Hace rato que vengo queriendo jugar los Battlefield que mataron a Medal of Honor y bueno, realmente entiendo por qué Electronic Arts los enterró Desde Battlefield 3 hasta el 1 son juegazos, todos en cualquier sentido de la palabra desde las campañas, jugabilidad, físicas, multijugador, todo está bien aunque el 5 para muchos es cuestionable ya hablaremos de ese juego cuando llegue su turno Battlefield 1 está ambientado en la primera guerra mundial y su campaña se divide en varias historias de guerra cada una con diferentes personajes y escenarios cada campaña tiene un toque cinematográfico demasiado colibudense si me lo preguntan y a veces esto puede sentirse tedioso y fuera de la época el primer capítulo llamado Tempestades de Acero que bueno, en resumen, la historia sirve como prólogo y muestra a los jugadores la brutalidad de la guerra los jugadores controlan a diferentes soldados de la 36ª novena de infantería estadounidense conocida como los Harlem Hellfighters en el frente occidental la narrativa enfatiza la desesperación y la alta tasa de mortalidad de los soldados en la guerra cada vez que el jugador muere toma el control de otro soldado reflejando la naturaleza caótica y letal de la guerra así como también no son esenciales siendo reemplazables inmediatamente después está el siguiente capítulo llamado A Través del Barro y la Sangre aquí nuestros protagonistas serán Danny Edwards quien es el que vamos a controlar un ex chofer convertido en operador de tanque esta historia sigue a Danny Edwards quien es asignado a un tanque Mark V llamado Black Best junto a su tripulación la misión principal es abrirse paso a través de las líneas alemanas después de numerosas batallas incluyendo la defensa de Cambrado el tanque se abriría, el líder de la tripulación Townsend muere pero Danny y los otros sobreviven y se dirigen hacia más seguridad en el otro campo de batalla después está otro capítulo llamado Amigos en altos vuelos este si bien no me cayó tan bien por más que lo intentan hacer como que muy bromista y demás no me cayó tan bien el personaje principal pero bueno aquí del personaje que yo estoy hablando es de Clyde Blackburn un piloto estadounidense este último es un estafador, roba un avión y se hace pasar por un piloto de combate británico a lo largo de la historia participa en diversas misiones aéreas incluyendo combates aéreos y bombardeos aquí cabe decir que esta misión la detesté porque para empezar el entrenamiento o el tutorial es muy pesado, muy tedioso y dura demasiado, dura un capítulo entero así que bueno yo tuve que saltarme esto porque bueno yo tengo el 100% de las campañas y pude darme ese lujo de saltarme esa parte pero lamentablemente si es tu primera vez jugándolo se te va a hacer tedioso y pues bueno también cabe aclarar que aquí los controles del avión a mi gusto no son tan cómodos yo siempre he tenido problemas a la hora de manejar un avión en cualquier juego esto es un tema personal pero bueno este también no me gustó tanto más que nada porque llega otra misión en donde tenemos que escoltar bombardeos que van a bombardear un fuerte esa misión es un dolor de cabeza así que tengan mucha paciencia en esa parte pero bueno el desenlace de esa misión es que finalmente su verdadera identidad es descubierta pero sobrevive y escapa tras una misión peligrosa pues este último había sido arrestado y pues bueno también matan al vato con el que se estaba haciendo pasar después tenemos la misión Avanti Savoia aquí vamos a manejar a Luca Vicencio Cochiola, un soldado italiano Luca narra su experiencia a su hija recordando como él y su hermano Mateo lucharon en las montañas de Italia en los Alpes la historia se asenta en su intento de destruir un fuerte austriaco Luca logra destruir el fuerte pero descubre que su hermano Mateo ha muerto en combate esta misión o este capítulo o esta campaña realmente son muy buenos pero realmente pasa muy desapercibido porque prácticamente casi nunca le vemos el rostro a Luca y nada más escuchamos una voz en off por lo que realmente este capítulo es el más olvidable realmente por más bueno que sea después tenemos otro capítulo que se llama El Corredor Frederick Bishop, un soldado australiano Bishop es un veterano reacio que se une a la campaña de Gallipoli en Turquía donde debe proteger a un joven soldado llamado Jack Foster realiza misiones peligrosas para llevar mensajes entre líneas Bishop sacrificará su vida para asegurar que Jack pueda escapar en un barco Jack sobrevive y se convierte en un héroe después está otro capítulo llamado Nada está escrito aquí los personajes serán Sarah Gufran una guerrillera árabe Sarah bajo el liderazgo de la TA Lawrence o Lawrence de Arabia lucha contra las fuerzas otomanas de Arabia la historia se centra en sabotear el tren blindado otomano Sarah y Lawrence logran destruir el tren debilitando significativamente a las fuerzas otomanas en la región y pues bueno 8 meses después termina la guerra y Francia y Londres o bueno Inglaterra les prometen independencia cosa que en la vida real pues no pasó así pero bueno realmente esta campaña está muy buena es mucho sigilo y también muchas explosiones se las recomiendo vale la pena que sea la última y pues bueno podría ser mi segunda misión favorita con respecto al multijugador si bien en su momento nunca lo toqué no sé por qué no me llamaba la atención un multijugador de la primera guerra mundial leyendo las experiencias de otros jugadores dicen que era demasiado bueno incluso muchos afirman que es mucho mejor que el 5 y que Battlefield 2042 yo lo quise probar hoy en pleno 2024 para poder hacer esta review pero ya no me encontró jugadores en ninguna sección así que pues bueno no sé si la comunidad de PS4 ya dejó morir este juego porque este juego no tiene crossplay pero bueno algo de lo que me di cuenta también es que es un multijugador en el apartado de transacciones tiene loot boxes algo que estaba muy de moda por aquellos años cuando se estrenó este juego en conclusión el juego tiene campañas interesantes y otras olvidables las del tanque, el avión y las de la chica árabe para mí son las mejores me gustaron mucho con historias que si bien no son tan buenas realmente resultan entretenidas digo que no son tan buenas porque no transmiten como tal fidelidad a lo mejor le meten mucho toque como les dije hollywoodense y pues tienen muchos diálogos expresiones carácter muy fuera de época personas que no se comportaban así en aquellos años y pues bueno realmente eso como que hace que se siente el juego muy fuera de lugar al estar también ambientado en la primera guerra siento que les hizo falta gore en los combates y en las cinemáticas esto lo digo por el tipo de conflicto que hubo ni siquiera hay sangre después de que les disparas a los soldados a lo mucho como muy poco pero bueno es entendible porque Electronic Arts nunca ha metido violencia en sus juegos pero bueno esto lo digo a punto personal siento que hubiera dando una mejor ambientación a la primera guerra mundial gráficamente se ve muy bien aún pero si llega a haber zonas en las que ya se le notan los años es un juego creo que del 2015 si no mal recuerdo así que pues bueno es entendible han pasado ya casi 10 años pero bueno en conclusión nuevamente es un juego que te voy a recomendar se siente muy bien jugarlo las mecánicas son muy buenas hasta la fecha si quieres jugarlo lo puedes jugar en PC a través de ya sea Steam a través ya sea de Epic o a través del Electronic Launcher aunque bueno de Epic creo que lo quitaron pero bueno ahí está o a ver si sigue en Playstation 4 lo vas a poder encontrar también y en Xbox One con retrocompatibilidad en las consolas de nueva generación es un juego demasiado barato así es la edición entre comillas más completa o cara es un juego demasiado barato que ya hasta lo regalaron en los cereales y en todos lados prácticamente así que puedes acceder fácilmente a este juego en cualquier plataforma cuéntame que te pareció este juego cuántas horas le dedicaste en su mejor momento te voy a estar leyendo y dejando corazón deja tu like y suscríbete si el video te ha gustado nos vamos a estar viendo hasta la próxima en un nuevo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!